Ay, tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que yo siento admirarte un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es tediosa Pero con el cristal de tu risa, eres deliciosa Por eso es que a mí me gusta, cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos y ver sacer la voz Ahí tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que yo siento admirarte un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es tediosa Pero con el cristal de tu risa, eres deliciosa Por eso es que a mí me gusta, cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos